muy buenas chavales un día más en physical planet vamos a ver hoy toca hacer hacernos el río mud water tenemos dos misiones que completando estas dos misiones esta de peces pequeños que son nueve y esta que son pues cinco más que son un poco más ya sea el lucio el herbáceo el chain el boca grande el amia calva calva y el corvina de agua dulce bueno pues esto ya es un poquito más grandes y ya haciendo estas dos misiones completamos lo que es el mud water con la pesca de todos los peces de allí vale entonces lo que voy a hacer es coger primero de peces pequeños y vamos a viajar hacia mud water y allí ya cogeremos también cuando terminemos esta cogeremos la siguiente y así ya completaremos por todos los peces de mud water así que vamos a viajar hacia allá vamos a mirar esto un segundo a ver qué pasa aquí bueno pues muy bien está en misurí pues nada pues vamos a misurí estoy pensando en recoger dos días por estar dos días de viaje por qué por si acaso son muchos peces y tener vamos a poner dos días la licencia se me cumple la compro allí así que bueno pues viajamos a mud water y empezamos la pesca en la pesquita pescadores a por los peces bueno ya estamos en el río mud water mud water mud water así que bueno vamos a salir aquí aquí hay una zona yo estuve hace tiempo aquí es una buena zona para coger peces pequeños y a ver si tenemos suerte y los cogemos todos rapiditos estamos en una 5 de la mañana bueno habría que subir a las 7 bueno pero no es tampoco una hora muy baja está bastante bien está una hora media y va a ir subiendo así que venga pues empezamos a las 5 de la mañana habitaciones de la sala bueno claro estos son para hacer crea servidores así que es una zona de servidor con tus amigos y tal vale venga vamos a salir a pescar bueno estamos aquí con la cañita los pájaros cantando muy bien vamos a vamos a mirar que tengo aquí porque no sé ni lo que tengo puesto ahora mismo vamos a empezar con el gusano blanco para coger los peces pequeñitos venga vamos al inventario vamos a coger el agua la vamos a dejar a 40 centímetros aproximadamente por ahí vamos a poner un anzuelo del 8 para coger cosas pequeñitas vamos a poner el gusano blanco el gusano ahí vamos a ver no acepta la misión o qué tía tonta cojones vamos a ver ya podíamos haber llevado uno un sol venga vamos a echar otra vez a ver si cogemos otro sol vamos a abrir un poquito el aire un poquito vamos a abrir el ángulo haremos un poquito hilo soltamos un poquito hilo sin suerte hombre ya podíamos tener uno ahí cogido y ahí está quiere pillar otra vez quiere entrar quiere entrar y entrar vamos allá que tenemos aquí un sol no mira un carpie blanco muy bien pues ya tenemos uno vamos a llevarlo con nosotros vamos a ver si cogemos un sol que ahora nos va a costar el sol ese nos va a costar ya verás vamos a soltar un poquito hilo vamos a soltar un poquito hilo 5 de la mañana pegaditos a la orilla la candela está encendida ahí va ahí va ahí va vamos 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 come quieres comer un poquito venga que se me va a ir menos mal a tiempo estaba bien que esto que es mira un sol de trofeo pet sol hola bueno lo llevamos a la cesta uno menos y seguimos pescando no vamos a ver que es que es que es que es Gracias por ver el video. 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 No quiero que se hagan muy largo. Vamos a ver qué traemos. Vamos a ver qué traemos. Un escándalo de pez. Venga, para la mochila. El pez sol verde no quiere salir. Vamos a ver qué traemos. 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 dos días. Vamos a ver qué traemos. 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 y seguimos tirando aquí. la corriente para abajo y vamos allá esta es la técnica que estoy usando alimentos para animales y paciencia lo hacemos por él yo por él hasta me la comería anda, llámala no, llámala llámala tú, lléda tranquila, yo la llame si no quiere venir gracias a ella bueno, pues ahí picoteando otra vez está consumiendo su alimento vamos a la tercera venta vamos ahí está este es más gordito vamos a sacar el máximo de huevo como se ve, chaval ahí está si señores, reco personal un kilito, 300 para la muchaca voy a pausar un vídeo y seguimos tirando bueno, vamos a cazamos a otro vamos a que detraemos lo hemos conseguido desde pequeños este es el dato completado vale, y ahora nos vamos a la siguiente que es esta y tenemos que coger mira, nos coge nos coge nos da los peces que hemos cogido cogí este como lo tengo en el cesto me lo da como bueno míralo el boca grande y el agua dulce este vale que lo tengo y bueno vaya muy water ya llevamos un rato aquí metido vale entonces me da este me lo da como he hecho para el inventario como lo tengo aquí cogido lo que lo tengo aquí vamos a verlo donde está que no lo veo aquí está el boca grande que es el que nos da esta misión vale y el otro era el este que es el corvina de agua dulce ahí lo llevamos o sea que nos ha valido entonces vale pues nada pues que nos queda entonces salir a pescar nos queda vamos a ver misión es esta vamos a seguir misión y nos queda el amia calva y lucio el vacío y lucio chayne pues bueno vamos a intentar coger este otra vez picados grandes tengo picados pequeños vamos a intentar con los pequeños otra cosa no hay bajar no me ha ocurrido nada estoy bien estoy contigo y tú me acompañas estamos aquí juntos bueno he pausado el vídeo y ya la volvemos bueno vamos a ver lo que traemos aquí tirar tira porque se está llevando el hilo así que vamos a ver lo que traemos despacito 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 venga que viene ya vamos a ver está tirando bastante te creas que está tirando este tipo lucio 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 sabía que era el lucio seguro bueno pues tenemos en el vacío hemos trincado un el vacío me encanta 687 gramos adentro vale pues cargamos otra vez pistola y vamos a lanzar aquí porque es que es más o menos donde no vamos a ir allí a los troncos aquellos quiero irme allí a los troncos tengo ganas de email así que vamos a viajar hasta allá vamos a meternos aquí salimos a pescar y nos vamos directamente hacia 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 este sitio este no es ¿no? este no es este no es los troncos sí aquí como está aquí hay poca agua aquí hay poca agua se queda un poquito en el que se va y cuáles son y salud la muy bueno vamos a ver que es muy valiosa la verdad sí solo eso bueno vamos a ver si pican ahí vamos a mantener un poquito aquí la caña y pausamos vaya manera de meter la boya que tiene este pez chaval está tirando muchísimo muchísimo se lleva la caña a Alemania uy 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 que traemos aquí que traemos aquí amigo 27 metros 28 él se lo lleva para todos los se lo lleva se lo lleva se lo lleva vamos a subir un poquito el vamos a apretar un poquito ahí el embrague un toquecito de embrague 24 23 metros 22 ahora si no lo llevamos el cable está bien el hilo está bien el hilo va de útil nos vamos acercando ahora ya lo vamos sujetando más que antes se lo sigue llevando madre mía aquí llevamos un monstruo esto es enorme esto es enorme el hilo está bastante bien esto yo no sé si se cansarán en la vida real se cansan pero aquí no sé si se cansarán chaval como tira como se nota ahí la cabra como la dobla estamos a un 18 madre 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 en 15 me guste esa carga vamos un 16 14 que es esto quiero saberlo no me gustaría saberlo como dobla la caña chico vamos a un 12 un 11 venga que lo tenemos aquí un 7 un 6 un 5 lo tengo lo hemos hecho sí señor sí señor sí señor hemos cogido a mí a calva bueno 2 kilos 200 chaval qué guapo vale bueno para un poquito de una pastilla nos queda el lucio chain nos queda el lucio chain como ha metido aquí pero que es que ha sido visto y no he visto visto y no he visto también ha metido la huella de cojones pero esto es tipo lucia esto más lucia como tira chaval tira de cojones yo creo que va a ser el mismo pero más pequeño no ya lo tenemos ahí sí señor el lucio chain ya hemos cogido el lucio chain sí señor qué guapada bueno pues hemos completado otra misión hemos cogido todos los los peces del del río como tu water y bueno pues aquí os dejo voy a seguir para agotar estos dos cebo que tengo me quedan a ver si cojo algún monstruo si veo que tiran mucho y me van a romper la caña reanudo el vídeo pero de momento chicos esta misión del río mud water acaba aquí vale todos los peces cogidos de este río un saludo un abrazo y hasta siempre chicos